La Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, Delegación Oaxaca, presentó ayer por la mañana de manera oficial a las personalidades que integran su directiva, así como cuáles son los proyectos que se tienen en este año. Encabezados por su presidente Luis Jarpio Pérez, directivos y algunos entrenadores hablaron de la importancia que es darle a los niños y jóvenes oaxaqueños la oportunidad de practicar el deporte ráfaga, con proyectos serios y siendo reconocidos a nivel nacional. Hasta el momento son 17 los clubes que están afiliados a la Demeba y se espera sigan llegando más, ya que en palabras de su presidente, las puertas están abiertas no solo para los clubes, sino también para entrenadores, promotores y árbitros. Entre algunos nombres se encuentran los avispones, centro básquet, halcones, aztecas, rebeldes, lobos y garritas. Por otro lado, los directivos comentaron que el objetivo primordial de la asociación es formar selectivos que representen de mejor manera a valles centrales, ya sea a nivel estatal o nacional. También dieron a conocer el calendario de algunos representativos oaxaqueños que estarán participando en campeonatos nacionales, como el equipo U15 Femenil, que estará en Tuxtla Gutiérrez. La U16 en Varonil y Femenil viajará a Tepic en el mes de junio. La U13 Varonil estará en Chilpancingo, mientras que la Femenil en esa categoría irá a Campeche en octubre. Por último, Luis Carpio, presidente de la asociación, agradeció a todos los padres de familia por el apoyo que han brindado. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.